Esta reunión los hemos invitado a la Universidad Nacional de Río Cuarto y especialmente al sector productivo de Río Cuarto, que las empresas de base tecnológica que desarrollan bioinsumos, ¿por qué? Porque actualmente soy representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, ante el Consejo Asesor de Bioinsumos, CABUA, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Ministerio de Economía. Entonces, ¿en qué estamos preocupados en este Consejo? En incentivar una producción sostenible en Argentina y de eso depende que se desarrollen bioinsumos para el sector agropecuario en nuestro país y que esos bioinsumos también sean exitosos. Bueno, entonces la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ha hecho un convenio a través de un proyecto con la Comisión Europea que se llama Al Inves Verde, que el propósito de ese proyecto de cooperación con Europa significa tratar de formar a profesionales de públicos y de empresas en lo que es la producción sostenible de bioinsumos y también en formar para que puedan ser competitivos a nivel de exportación a Europa de esos biensumos que se desarrollan en el país. Entonces, ha venido ya dos veces una delegación de Italia, del grupo de CREA, que es el Consejo para la Investigación y Análisis de Economía Agraria, y una unidad internacional ítalo-latinoamericana, que es el ILA. Entonces, junto con esas instituciones se está llevando a cabo este proyecto y también se van a desarrollar distintas estadías en Argentina. Brevemente, coméntenos qué se está haciendo desde la universidad en la producción de bioinsumos y cómo se va a estar llevando a la práctica este convenio de cooperación, si van a aprovechar la virtualidad o cómo van a ser estas capacitaciones. Sí, esta capacitación va a ser virtual el 16 de noviembre, que se va a sumar otra investigadora también de Italia, de Roma, que va a venir ya con el grupo que ya está acá a dar una capacitación virtual a las empresas, a los profesionales, a las cámaras, para esto del desarrollo de los bioinsumos y la capacidad de exportación. Eso va a ser virtual, así que van a tener acceso un montón de gente. Y bueno, acá en la universidad se está trabajando ampliamente, estamos en una zona agrícola de excelencia, entonces hay unidades de doble dependencia con ICET, universidad, los distintos institutos que hoy están invitados a esta reunión, que se está trabajando activamente en el desarrollo de bioinsumos para el sector agropecuario.